¡Oscuro! 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 Que hace compuso, ¿verdad? No es que al menos... ¿No es? No... ¿Vale? ¡Vale! 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 ah ... ... ¡Crisas! Voy a venir, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 voy a venir, voy a gozar vivir, vivir, la 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 mucha gente busca bailar vivir, vivir, la 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 ¿Quieres? Ok ¡Más de mi vida! Para que no quieres A veces llega la lluvia ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Para limpiar las heridas ¿Puedes? A veces solo no A veces solo no Voy a vencer las heridas ¿Y para qué? No hambre Pero ya saben que lo que empeño, que me vayan a madriar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. beneficios que tiene el sistema municipal y que bueno, pues estamos para poder ofrecerles este servicio. Ahora toca el turno para el grupo Flor de Caña es el grupo de jubilados y pensionados del Instituto Municipal del Instituto del Instituto Mexicano de Seguro Social en el cual bueno, pues los compañeros estamos abriendo también la breta en donde podemos practicar bailes de salón es para ustedes este número, recibanlo con fuerte aplauso que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!